¿Qué es un programa más de los que hemos venido realizando en el municipio para promover el empleo? Por un lado tenemos las bolsas de trabajo que realizamos cada año, tantas veces como es posible, aproximadamente cinco el año pasado, y por ahí vamos a volverlo a repetir en este año. Sí, igual todos estos cursos de capacitación que de manera muy nutrida se hacen, en donde se les da cursos especiales a las personas para que aprendan algunas actividades que tienen que ver con los trabajos que pretenden desarrollar al mismo tiempo que se les consigue el empleo. De tal manera que en la práctica del trabajo y del estudio que se conjugan al mismo tiempo, se da la oportunidad de que el empleador los contrate de manera definitiva y se les asigna una cantidad de dinero que les apoya para poder capacitarse y al mismo tiempo estar trabajando sin recibir un emolumento importante, una remuneración importante. El municipio ha contribuido de manera importante junto con el gobierno del estado y el gobierno federal para hacer que esto tenga una presencia muy importante entre los jóvenes particularmente que se aprovechan de estos programas. En esta ocasión de 44 jóvenes son los graduados, las aportaciones de los tres niveles de gobierno son por dos millones de pesos, y bueno, finalmente hay otros que están en el proceso de su graduación y esperamos tener un total de 500. El 80% ya fueron colocados, o sea que realmente con mucho éxito, y los otros 20% están en ese proceso de encontrar el trabajo. ¿Cuál es la capacitación de los trabajos? Entonces todo esto les ayuda tanto al joven para demostrar sus capacidades y sus habilidades como al empleador, conocerle si puede con el trabajo o no, sin ningún otro compromiso. Y una vez que ve que la persona puede desarrollar ese trabajo, entonces le ofrecen de manera formal el empleo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video